Soy Paul, este es mi canal 360 Como podéis ver, estoy en el monte Me he subido a uno de los picos del cabrio por detrás Aprovechando y mirando en el Google Maps Que se apreciaba, que se veía y hablaba de una cascada Y me ha dado por venir a verla, ¿vale? El ruido que estáis oyendo es el viento y el agua Como podéis ver, hay cascada por dos lados Está muy bien Eso sí, es una zona muy fría Espero que podáis apreciar Que estamos en la naturaleza Que aquí no hay contaminación, no hay ningún rollo ¿Vale? Que os guste Y gracias por vuestro tiempo Gracias